¿Qué? Acabo de ver cuántos subs tengo ¿Y cuántos son? Casi 20 mil ¿Y qué significa eso? Pues que tenía 10 mil cuando... esta mañana ¿Y qué significa? Pues que han subido 10 mil subs casi en... en... una hora y media de stream ¡Qué fuerte! Y yo sé, ¿y qué más significa? ¿Y qué significado es que lógico tiene? Para que te hagas una idea, la media de subs que suelen tener los streamers en Twitch es de mil Ok O sea, es como la media Luego hay gente como el Rubius, Auronplay, que tienen pues eso, de que 15 mil, 20 mil y tal Y pues ahora tú y yo también, ahí ¡Pobres perros! El crime ¡Pobres perros! No soportaron, no mentira Entonces, bueno, veredicto He perdido la calabaza hace... Joder, 20 mil subs O sea, 10 mil en común ahora Es brutal, no Y los viewers que tuvo este directo fueron de... Bueno, lo que yo llegué a ver, pico 600 mil O sea, he visto transmisiones en Twitch que han llegado hasta de más Pero, digamos, eventos grandes como la velada del año O la King Lee Cosas así por el estilo donde un montón de famosos se reúnen Pero que dos personas Así Lo generen ellos solos así Porque hicieron una cosa de estas Que nada más se pusieron ahí a hacerse disfraces de Halloween O sea Es una locura realmente Que estos dos puedan generar esa cantidad de viewers Ellos Ellos solos en realidad Y creo que casi que es Jerry Muala Que los está generando Porque el crime tenía como mil viewers por directo Si mal no recuerdo Puede que me equivoque ¡Gracias!